Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que me apasiona, el poder de convertir nuestros fallos en herramientas para lograr nuestras metas y objetivos. Solo déjame explicarte por qué esto es enorme. En este video, compartiré con ustedes algunas estrategias que he utilizado a lo largo de mi carrera para transformar mis fracasos en victorias. Les daré consejos prácticos y herramientas que podrán aplicar en sus propias vidas para superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. Sin más preámbulos, comencemos. Todos cometemos errores. Es parte de la vida. Lo importante no es evitarlos, sino aprender de ellos y usarlos como peldaños para alcanzar nuestras metas. Cada error que cometemos nos brinda una valiosa lección y una oportunidad para crecer y mejorar. Al enfrentarnos a los desafíos y obstáculos, desarrollamos resiliencia y fortalecemos nuestra capacidad para superar adversidades. Aceptar nuestros errores y reflexionar sobre ellos nos permite identificar áreas de mejora y nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras acciones. En lugar de ver los errores como fracasos, debemos considerarlos como experiencias de aprendizaje que nos impulsan hacia el éxito. Además, reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad de ellos demuestra madurez y carácter. Esta actitud no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Aprender de los errores fomenta una mentalidad de crecimiento, donde el enfoque está en el desarrollo continuo y en la mejora constante. La importancia de la mentalidad. La mentalidad es un factor crucial que determina cómo enfrentamos los desafíos y aprovechamos nuestras experiencias, especialmente cuando se trata de convertir nuestros fallos en herramientas para el crecimiento. Para lograr esto, es fundamental desarrollar una mentalidad de crecimiento. Cuando nos referimos a una mentalidad de crecimiento, estamos hablando de cómo las personas creen firmemente que sus habilidades y su inteligencia no son estáticas, sino que pueden desarrollarse y mejorarse a través del esfuerzo y la dedicación. Este enfoque se basa en la idea de que el aprendizaje y la mejora continua son posibles, y que cada desafío es una oportunidad para aprender algo nuevo y crecer. Las características clave de una mentalidad de crecimiento se pueden presentar a partir de Persistencia ante los obstáculos. En lugar de rendirse ante las dificultades, las personas con mentalidad de crecimiento ven los obstáculos como oportunidades para mejorar. Cada contratiempo es una lección que les ayuda a refinar sus habilidades y estrategias. Adaptabilidad y resiliencia. Esta mentalidad fomenta la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y recuperarse de los fracasos. La resiliencia es un componente esencial, ya que permite mantener una actitud positiva y seguir adelante a pesar de las dificultades. Enfoque en el proceso. Las personas con mentalidad de crecimiento valoran el proceso de aprendizaje tanto como el resultado final. Entienden que el esfuerzo y la práctica son necesarios para alcanzar la maestría en cualquier área. Apertura al feedback. Aceptan las críticas constructivas y las utilizan para mejorar. No ven el feedback como un ataque personal, sino como una herramienta valiosa para su desarrollo. Motivación intrínseca. Están impulsados por un deseo interno de aprender y crecer, más allá de las recompensas externas. Esta motivación intrínseca les ayuda a mantenerse comprometidos con sus objetivos a largo plazo. También hay mentalidad fija. Cuando nos referimos a una mentalidad fija, estamos hablando de cómo las personas creen que sus habilidades y su inteligencia son fijas e inmutables. Esta perspectiva limita su capacidad para crecer y mejorar, ya que perciben los desafíos como amenazas a su autoimagen. Las características de una mentalidad fija incluyen. Evitar desafíos. Tienden a evitar situaciones que puedan exponer sus debilidades. Prefieren tareas que ya dominan, para evitar el riesgo de fracasar. Desánimo ante los fracasos. Cuando se enfrentan a un desafío, se desaniman fácilmente y pueden abandonar sus sueños al primer signo de dificultad. Ven los fracasos como una prueba de sus limitaciones. Enfoque en los resultados. Están más preocupados por el resultado final que por el proceso de aprendizaje. Esta mentalidad puede llevar a evitar riesgos y oportunidades de crecimiento. Reacción defensiva al feedback. Tienden a tomar las críticas de manera personal y pueden reaccionar a la defensiva. Esto les impide ver el feedback como una oportunidad para mejorar. Motivación extrínseca. Su motivación a menudo depende de factores externos, como la aprobación de los demás o las recompensas tangibles. Esto puede hacer que su compromiso sea menos sostenible a largo plazo. Por este motivo, desarrollar una mentalidad de crecimiento es esencial para convertir los fallos en herramientas de aprendizaje y crecimiento personal. Esta mentalidad no solo mejora nuestra capacidad para enfrentar los desafíos, sino que también nos permite ver cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una oportunidad para aprender y mejorar. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos transformar nuestra vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Siguiendo con el desarrollo del video, es fundamental hablar de estrategias para convertir nuestros fallos en herramientas. Dichas herramientas se relacionan con analiza tus errores. Después de cometer un error, tómate un tiempo para analizarlo. ¿Qué salió mal? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Una vez que comprendas la causa del error, podrás tomar medidas para evitarlo en el futuro. Convierte los errores en lecciones. Cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo. Busca la lección en cada error y úsala para mejorar tus habilidades y tu conocimiento. Utiliza tus errores como motivación. Los errores pueden ser una fuente de gran motivación. Cuando te enfrentes a un desafío, recuerda los errores que has cometido en el pasado y cómo te han ayudado a crecer. Esto te dará la fuerza para seguir adelante. Comparte tus errores con otros. Compartir tus errores con otros puede ser una experiencia muy valiosa. Puedes aprender de las experiencias de los demás y ellos pueden aprender de las tuyas. No te rindas. El camino al éxito está lleno de obstáculos. Lo importante es no rendirse nunca. Sigue adelante, aprende de tus errores y nunca pierdas de vista tus sueños. Conclusión. Los fallos no son el final del camino. Al contrario, son puntos de inflexión que pueden conducirnos hacia un mayor entendimiento y superación personal. Cada error que cometemos nos brinda una valiosa lección sobre lo que no funciona y nos acerca un paso más a descubrir lo que sí lo hace. En lugar de ver los fallos como barreras insuperables, deberíamos percibirlos como oportunidades para reflexionar y mejorar nuestras estrategias. Aprender de los errores es un proceso esencial para el crecimiento personal y profesional. Al analizar nuestros fallos con una actitud constructiva, podemos identificar áreas específicas en las que necesitamos mejorar. Este enfoque nos permite desarrollar habilidades y conocimientos que de otro modo podríamos haber pasado por alto. La capacidad de transformar los fallos en herramientas efectivas es una habilidad poderosa. La adaptabilidad, la resiliencia y la motivación nos permiten enfrentar desafíos y buscar nuestros objetivos. Aprender de los errores y aplicarlos diariamente crea un ciclo continuo de desarrollo. El éxito se mide por la capacidad de superar fallos y usarlos para progresar. Con esta mentalidad, los errores se transforman en herramientas de aprendizaje, facilitando alcanzar nuestras metas y sueños. Llamada a la acción, te invito a que reflexiones sobre tus propios fallos y cómo puedes convertirlos en herramientas para lograr tus metas y objetivos. Recuerda que el éxito no se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos y seguir adelante. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal, suscríbete a mi canal, doy conocimiento. Igualmente, puedes dejar un comentario a continuación para contarme tu experiencia o si tienes alguna sugerencia. Gracias por escuchar y ver este video. Me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.